El plan sigue siendo el mismo, chicas. Usarán los mismos vestidos, los mismos decorados, la misma cantidad de fotografías y jugadores, pero solo se sabrá quién será la dueña de la capa cuando las fotografías sean reveladas. ¡Una ambulancia! ¿Entonces ahora que desapareció el vestuario se cancela la campaña? ¿Pero sinceramente ustedes pueden creer que ese bochornoso complot pueda detener a Lucía Luchero? Todo el mundo habla de fantasma y la maldición de Alexis, Eva. No puedo creer que nunca hayas escuchado nada al respecto. Yo la verdad no sé cómo Irene y vos se animaron a hacer esto. Todos los que estuvimos cerca de ella sentimos algo después de su muerte. Les sugiero que se esfuercen, queridas mías. La edición especial por el aniversario de la muerte de Alexis Tachenter no es cosa de todos los días.